Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y por fin tenemos lo que parece ser las primeras imágenes de los personajes del año 4, temporada 3 Que de quienes son, pues bien, son de los personajes de Perú y de México En este caso tenemos tanto la imagen de un hombre como la de una mujer Vale, ahora bien, quien es quien en este caso y que es lo que tienen, que es lo que podrían hacer, que es lo que son realmente Vale, lo primero a tener en cuenta es que estas son ilustraciones, que quiere decir esto Que como vimos en la temporada anterior, con Nock pasó esto, vale, nos mostraron esta imagen de Nock metida en un pantano con un francotirador Al final, ¿Nock tuvo un francotirador? Obviamente no, pero era para que nosotros nos ilustráramos de cómo era Cómo sería el personaje en cuestión Pues bien, aquí tenemos a una mujer y a un hombre, vamos a ver en este caso primero la imagen del hombre Porque es la que viene primero, ¿por qué? Porque esto es una escena Estamos viendo por aquí un camión de fondo, vale, lo que parece ser una explosión que justo acaba de detonar por aquí Vale, en este camión, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, en este camión hay antigüedades horridicas ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Pues bien, tenemos una imagen, la cual la tenemos aquí desde hace mucho tiempo Y ya la vimos en su momento, que en este caso era la de... aquí lo tenemos Aquí para poneros en contexto, tenemos lo que viene siendo el año 4, temporada 3 Esto ya sabéis que es la imagen de Harry Six Y aquí como veis es, bueno, el continente americano, justamente está asignado tanto México como Perú De fondo está la bandera de México, se ve claramente el águila Aquí tenemos un templo azteca, bueno, un figuraz en este caso, un figuraz azteca Tenemos una etiqueta que dice tráfico de antigüedades y sobre esto va a tratar la operación ¿Por qué? Pues bien, como veis de fondo, aquí vemos tanto una estatua, en este caso Inca, más de lo mismo Vemos estatuas, digamos son reliquias Vale, ¿cómo veis por aquí? Aquí se desarrolla, digamos, la primera acción ¿Por qué? Pues bien, si os dais cuenta, tanto este camión de aquí del fondo, ¿vale? El que veis por aquí Como este de aquí son el mismo camión ¿Qué pasa? Que son en escenas continuas Es decir, primero viene esta acción en la que parece ser que este personaje acciona algo, ¿vale? Está aquí con el walkie-talkie, supongo que se estará hablando con la otra compañera Y explota algo, ¿vale? Explota que viene siendo ese tronco El camión parece ser que descarrila un poco Como veis hay una persona con un sombrero encima ¿Vale? Que este sombrero lo veremos después Porque pasa bastantes cositas Pero bueno, primero voy a desarrollaros la imagen, ¿vale? Vemos aquí a este personaje Que yo creo que en este caso es peruano No sé realmente por qué, pero me parece peruano Porque, bueno, tiene aquí un escudo en el hombro ¿Vale? Que este escudo o este... bueno, esta insignia Generalmente mexicana no es ¿Por qué? Porque casi que todos los escudos o logos mexicanos tienen un águila ¿Vale? Porque es así, es el... no sé si es el animal del país No lo sé, el águila, no lo sé realmente Pero bueno, en este caso creo que es este el peruano Y tenemos por aquí a la mexicana ¿Por qué? Realmente no lo sé, ¿vale? Es una corazonada Y como decíamos, este personaje parece ser que ha hecho algo No se sabe realmente el qué Pero ¡pum! Aquí tenemos una explosión Aquí tenemos el camión con varias personas encima Una de ellas con sombrero Y en la imagen siguiente tenemos a este camión Como parece ser aquí estacionado O como que ha tenido un accidente Porque si vemos de fondo ha explotado todo Aquí tenemos a esta señorita como está, digamos... Rescatando No sabemos realmente si está rescatando Supongo que sí Porque si no el Six o Harry Six no los hubiera contratado para esto ¿Vale? No van a contratar a ladrones Sinceramente Aquí a la izquierda tenemos a los dos tripulantes del camión que estaban encima ¿Vale? Tanto al hombre del sombrero Como al que se supone que es el conductor Podría ser No lo sé realmente Parece ser que están atados ¿Vale? Aquí podemos tener una pista ¿Por qué? Pues bien, hace unos seis meses Tuvimos ese pequeño leak De un personaje el cual iba a tener una pistola Que iba a ser de gancho ¿Para qué? Para subir por una trampilla Para hacer muchas cosas Entre ellas también agarrar a gente O sujetar a gente ¿Podría ser que en este caso hubiese usado este gancho para atarlos? Realmente no lo sé Lo que vamos a hablar es de lo que vemos En este caso vemos a una mujer que parece ser que tiene Aunque también puede ser de la imagen ¿Vale? Parece ser que tiene la imagen quemada O a saber ¿Vale? Yo veo como la imagen un poco quemada En este caso tiene la cara en el lateral Su lateral izquierdo está como un poco quemado Si os dais cuenta no es una imagen nítida Aunque lo he dicho También puede ser porque lo hagan así los desarrolladores O los diseñadores en este caso ¿Vale? Vemos que hay por aquí una palanca Vemos por aquí que hay un arma Pero en este caso el arma creo que es lo de menos Literalmente creo que este arma es la que tienen los personajes ¿Vale? El mapa No podemos decir que esto va a ser un mapa selvático Porque realmente no es así El mapa va a ser el mapa de canal Reburqueado Mapa de canal está en Alemania Ya, ¿Vale? O sea, esto simplemente es un concepto de lo que sería Digamos, su historia En este caso pueden ser Operadores que estén Bueno, estén ayudando en el tráfico De antigüedades Es decir, los que atrapan a los Cazatesoros en este caso Y ahora bien, dicho ya todo esto Al respecto del tema del mapa No tiene nada que ver Hemos desarrollado, por así decirlo La acción, ¿Vale? Donde se ve obviamente que sí Este hace la trampa Y digamos la otra muchacha O la otra operadora lo que hace es Rescatar esas reliquias robadas Vemos como también de fondo En la otra imagen Tiene a esos Bueno, a estos dos Intrépidos malhechores Ladronzuelos ahí atados ¿Vale? Porque se ven claramente atados Porque hay aquí un lazo bastante grande Aunque realmente es un lazo Bastante raro, sinceramente ¿Por qué? Porque se supone que este tío Tiene aquí una Que tiene algo realmente Entonces no sabría deciros Que es lo que pasa Ahora bien ¿Qué habilidades tendrían Estos personajes? Como ya he dicho Esta podría tener el lazo O ese gancho Pistola de gancho Y como vemos por aquí En el operador Hombre, en este caso Yo creo que es el peruano No sé realmente por qué Ya lo he dicho Pero bueno Como vemos Tiene un escudo en la espalda Que este escudo realmente ¿Para qué sirve este escudo? ¿Vale? ¿Por qué tiene un escudo Este personaje? ¿Y qué sería cada uno? ¿Quién es atacante Y quién defensor? Realmente no lo sé ¿Por qué? Porque las filtraciones Que vimos hace 3-6 meses Veíamos como había Una persona que tenía Un gancho ¿Vale? Ese gancho se supone Que era para el defensor Ahora bien ¿Cuál de estos dos Es el defensor? Pues no lo sé compañero No lo sé ¿Por qué? Porque vemos que aquí Tiene este personaje Una pistola ¿Vale? Porque tenemos que tener Una pistola Y no vemos mucho más Vemos que tiene una pistola Tiene un escudo Por aquí vemos algo Pero es que realmente Lo he dicho Esto es un concepto Es una ilustración Esto realmente Puede ser exactamente Igual al personaje final O igual no ¿Vale? Como ya hemos visto En este caso con Noh Que vemos con ese Refrain francotirador Si alguno de vosotros Sabe algo más acerca de esto ¿Vale? Por si es algo Que a mí se me escapa Lo he dicho Aquí vemos una estatua En este caso Inca Vemos más estatua Más reliquias Vemos incluso este arma Pero claro No se sabe si este arma Es de digamos Esta operadora O es de los ladronzuelos ¿Por qué? Porque está ahí El arma tirada No sé Si fuese el arma Del operador Supongo que estaría Cerca suya Y no estaría ahí Subido en el camión O si No sé Igual ha dejado el arma Para bajar esta caja ¿Vale? No lo sé Lo he dicho Hay bastantes cosas Que se me escapan En este sentido Me mola bastante La imagen de estos dos operadores ¿Por qué? Por lo dicho A mí ya sabéis Que me encanta La civilización precolumbina Lo que viene siendo Lo azteca Lo maya Lo inca ¿Vale? O sea Me encanta todo esto La verdad es que Me hubiera molado Que el mapa hubiera sido En estas circunstancias O en este territorio Pero no Ya sabemos que el mapa Va a ser el de canal ¿Vale? Porque ya lo sabemos Desde hace mucho tiempo Y canal está en Alemania Así que leche para nosotros Lo he dicho Para que veamos más Ruinas de lo que parecería Una ciudad antigua ¿Vale? Una ciudad Lo he dicho precolombina En este caso Y no podemos decir mucho más Me fascina bastante El hecho de que este operador Tenga un escudo en su espalda O tenga esta tabla Es que realmente es Eso Es que Si que siento que parece metal Pero claro Es un dibujo ¿Vale? Si que siento que Dibuja muy bien Todo lo que tú quieras Pero son pequeños detalles Hay cosas muy Muy poco detalladas Como veis No sé Si se ve todo esto Por aquí claramente Pero mirad la mano por ejemplo ¿Vale? O sea Se ven los dos nudillos Y se ven los dedos Ya estás En plan Aquí más de lo mismo Son pequeños bocetos Son pequeños trazos ¿Vale? O sea No sé Que más podemos sacar De esta imagen Realmente no podemos sacar Mucho más Simplemente la imagen Que hemos tratado ¿Vale? Este tío Tiene una pistola en su mano Tiene un escudo O eso parece Una tabla metálica En su espalda También es cierto Que esto de que arriba Parece una serpiente Pero no No es una serpiente Supongo que será El color de la piel De la piel Digo yo El color de En este caso De la sudadera O de algo De algo de ropa Que tenga debajo Y lo dicho En la siguiente imagen Vemos como Después de esa explosión Parece ser que este camión Se ha chocado En este caso La operadora Los ha retenido Y los ha Los ha atado En este caso Pero ahora bien ¿Qué podemos sacar De esta imagen? Realmente no mucho más ¿Por qué? No creo que esta palanca Tenga que ver algo Con el juego Igual sí Pero no lo creo ¿Vale? Y ahora bien Si este personaje Es defensor ¿Qué es lo que hace? Es esa habilidad de gancho Que ya vimos en su momento ¿Vale? No se sabe Porque como he dicho Todo esto son filtraciones Esto se ha filtrado Hace escasas horitas La verdad es que Me mola bastante Estoy aquí intentando Ver algún que otro detalle Pero nada Normalmente tienen Todos los detalles Aquí en primera plana De las ilustraciones No sé Pero me mola ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta lo que viene siendo El peruano o la peruana Y el mexicano o mexicana? La verdad es que Me molan bastante Son un aspecto así Bastante No sé Te voy a decir una cosa Aparte de por fisionomía A mí me parece como que Esta es mexicana No sé por qué Pero me parece mexicana Y él me parece peruano Por la fisionomía Es decir Los rasgos que tiene en su cara No sé Me parece No lo sé ¿Qué opináis? Lo he dicho Ya el rematillo Me ha dicho El detalle del escudo En el brazo Es que lo he estado buscando Y he estado viendo Porque he estado preguntando A mexicanos y tal En plan de Oye ¿Tú reconoces este escudo? Y me dice No Si acaso En plan dice Por si acaso Dice Tienes las fuerzas especiales de México Que creo que me ha dicho Que son los gafes Los gafes por lo visto Son la fuerza especial de México Antinarcotraficantes O algo así No recuerdo exactamente Como me ha dicho Pero bueno No sé No lo he dicho Para los que seáis de allí Si reconocéis este símbolo O este logo Ya sabéis Dejadmelo en los comentarios A ver si podemos saber Algo más de todo esto No sé Me mola bastante Me mola bastante Todo esto Me hubiera gustado Que el mapa hubiera sido Este de aquí Y no el de canal Pero bueno El de canal Ya hemos visto Unos pequeños detalles De como iba a ser El reworkado ¿Vale? Iba a ser una gran caja Así una de ellas Iba a ser una gran caja No sé Me mola bastante En fin Vale Me quedo por aquí Este videito Tenía bastante ganas De traeros ya Este video del canal De las primeras imágenes En este caso Está chulo ¿Vale? Porque realmente Es una imagen Y una imagen Se puede decir mil cosas Ahora Que de esto sea algo real Que realmente luego En el Bueno En el final Este escudo no exista O esto que tenemos aquí La espalda Sea otra cosa Totalmente distinta Igual es una mochila Esta pastada Es que no se sabe realmente ¿Vale? Porque lo he dicho Igual que en este caso Vemos a este tío Con una pistola Igual que talqui Aquí también vemos a Nock Con un francotirador Y luego Nock no tuvo ningún momento Francotirador Entonces a eso me refiero No sé La cosa está Que arde compañeros Pero en fin Vamos quedando por aquí Este videito ¿Cuál de los dos operadores En este momento En estas pequeñas ilustraciones Os gustan más? Dejame en el caja de comentarios ¿Qué creéis que podrían hacer cada uno? Y si sabéis O veis algo que yo no he visto Porque he dicho Yo y todo el mundo ¿Vale? Una vez que se fijan en una imagen Y ya he visto esa imagen Durante mucho tiempo No veo más allá de eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo le parece igual Así que si vosotros veis Más allá De esta imagen Pues chavales Dejádmelo en los comentarios Ahora sí que sí Espero que os haya gustado muchísimo Este video Ya sabéis que Podéis dejar un buen like Para, bueno Pues para agradecer Todo este contenido que traigo Y me tiene una buena suscripción Se agradece A ver si que sí Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!